Te quiero a mi lado, estoy desesperado Tú me tienes a mí, loco y asfixiado Te quiero a mi lado, estoy desesperado Por ti ¡Ay! Siempre he visto este negocio ¿Qué tú recuerdas de la época con Wilfrido? Se pegaron muchos temas ahí Uno fue en el jardinero, ¿no? Yo tuve la dicha de que cuando empecé con Wilfrido en los 85 Pero tú haces ahí como un rap ¿Cómo me frega decirme a mí que no tiemblas cuando yo te hablo así? Si las mujeres cuando la enamoran Son drogas, ríen y hacen un llor Y yo me río, y no es un lío, esto no es un lío ¿Y qué dirían las que se enteran? Que a mi manera, el corazón, yo les vacío Oye la cosa, oye lo que es la vida Yo no entré con Wilfrido a cantar rap Yo nunca había hecho rap Ni tenía la idea de qué era hacer rap ¿Y por qué Wilfrido te pone ese papel ahí? Porque él era así Él tenía una mente tan abierta Y le gustaba romper Siempre tenía 5, 7, 8 años adelante Y cuando me dice Wilfrido Yo pensé que Wilfrido cuando me da ese cassette KDK se llama, alguna de las marcas KDK Sí, 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 KDK Eh, Eddy Él me dice Ya no lo imite más, me dijo Pero lo voy a imitar, él es mi papá Eddy, necesito que escuches este cassette Y te aprendas algo que está ahí La parte del rap Y cuando yo digo rap ¿Rap? Dices sí, sí, oye Logrando que teniendo tú esa potencia de vos Ponerte en el rap Oye, qué cosa más extraña Sí, pero me puso Y yo siendo tan... A mí me gustan los retos A mí me gustan los diferentes Me gustan los variados Y entonces cuando yo usé Él me habló rápido Y yo Bueno, vamos a hacerlo Y yo un don así Un flaquito Santiago erito y cosas Cogí y me aprendí el trato No sé, ¿cómo te atreves a decir ¿Qué? 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 ¿Cuándo? ¿Alfán? Y cuando Wilfrido no escuchó Que me lo aprendí en dos días Y me dio una semana Para aprender No le damos Yo me lo aprendí en dos días Y cuando lo vi Al tercer día Dije Señor Wilfrido Señor Wilfrido Ya me aprendí el trato Dice Pero el español Viviendo los dos Dice Ven para mi carro Me llevó al carro Me llevó al carro Y en el carro Puso el cassette Con el original Y todo lo demás Yo se lo doblé Y al otro día Grabamos el albinero Mi primera grabación Justamente Cuando yo tenía dos meses con él Grabé el albinero ¿Y quién fue que te puso? Mira cómo lo vamos a deletrear aquí Valoy Ayúdame E-D-I-T-H Mi mamá Edith Edith ¿Usted se llama Edith Hobbit? No Mi mamá Yo no sé qué persona O sea Santiagoera Elba Edith con TH Edith Edith Con TH José Herrera De Los Ríos Es mi nombre Mi verdadero nombre Ok Cuando Wilfrido Pero Edith es de mujer Ok Cuando Wilfrido Vio Tu nombre ¿Qué pasó? No Cuando Wilfrido Me vio la primera vez En televisión En el show de melodía Manuel Vargas Me vio también Estaba buscando un cantante Con las cualidades Que vio ahí El tamaño mío Sobre todo Hablaba inglés también Y todo lo demás Bueno tu pinta Bueno Con esa característica Me llamó Manuel Vargas El hermano Wilfrido Que era manager en ese momento Me contactaron Manuel me vio primero Fue a Santiago Manuel A otro día fue un Wilfrido De Puerto Rico Santiago Conocer Y aterrizó En el aeropuerto De Cibago En un charter Eso Que viajaba Y me conoció Y ahí Duró Diez minutos Con mi mamá Yo estudiaba arquitectura En la turmaima En ese momento Tenía dos años De la carrera Jugaba béisbol Lo que es Rookie En Santiago Jugaba en ese momento En Olipolonia Para el equipo Que requiere a Lara Que Wilfrido Me sacó de todo La universidad Cantando baladas En Santiago En algunos restaurantes Le debes mucho A Wilfrido Se lo hace saber Cuando han estado juntos Siempre Se juntan en Colombia Porque en Colombia Tú eres muy querido Al igual que él A veces alternamos juntos Pero hablamos semanal Ahora mismo Con el bellísimo reconocimiento Que le dieron Los latingrams Los latingrams Yo escribí Y recuerdo que al final ¿Qué más Les puedo yo decir? Soy quien soy hoy día Gracias a ti Que Dios te bendiga Y esto debió ocurrir Hace años Así es Y lo digo del alma Ese es mi papá Ese es mi gran amigo Y la verdad Y como artista Te aseguro Que yo no fuera Quien soy hoy día Si no hubiera Durado con él Seis años Una de las principales Cualidades que debe tener Un ser humano A mi juicio Es ser agradecido Ser leal Y ser solidario Yo creo que esas son Tres bases Que yo siempre propago El agradecimiento es Eso es fundamental Y hay muchos ingratos No en el medio En la vida Y uno tiene que tratar De identificarlo No es que uno haga nada Para que se lo agradezcan Pero uno se siente bien Cuando alguien te agradece Un gesto Claro Que tú hiciste Y eso te engrandece Por ejemplo Hice una televisión importante El día pasado El programa de Hochi Divirtido con Hochi Y vino el tema A colación No básicamente conmigo Sino un ejemplo Que pusieron De Alajazá Que Alajazá Que lo conozco Hace muchos años Y sé Lo conozco también Porque sé Que llevaba Mínimo 8, 9, 10 años Como dije Dándole Y ahí como Volando a clase A Doble A ¿Te pareció muy cercano eso? Claro Porque tú tuviste que luchar mucho En los primeros años Y no veías resultados No veía Se mantenía ahí Clase A, doble A Pero ni triple A Ni grandes ligas No, no, no Vino, pegó Un exitazo Inicial hace ya Creo que un poco Más de un año Grabó otro Se le pegó Grabó otro Y a mí me parece Tan extraño Pensar que sigues Haciéndome daño Para mí no es nada fácil Tanta prisa Y Alajazá Hoy día está Posicional A nivel de El merengue ¿Por qué merengue? Delicioso Sabroso Con un toque diferente Medio romanticón Inicialmente Tiene un toque diferente No estilo Ni Y está un poquito Fijera Pero tiene un toque diferente Y su voz Y es muy talentoso Y él me escribió Yo eso En el programa Y me dijo Wow Qué honor Que una figura Y un icono Como Eddie Herrera Piense así de mí Y yo me sentí muy bien No porque lo dijera yo Sino porque Le llegó la historia De que yo fui igual Yo me tomo 10 años 9 años 90 al 99 Cuando grabé Demasiado Niña Y en 2000 Pégame tu vicio Y ahí entonces Empecé a volar Internacionalmente Vamos a caer en algo Que a mí me ha llamado Mucho la atención Te voy a confesar Que Nelson Esteves En Miami De Nelson De Juan y Nelson Me habló De algo Que no sé Si tú puedes hablar Todavía Pero que yo siento Por lo que me mostró El pedacito Que me mostró Que va a ser Un acontecimiento A partir de ahí Mira que tú Estás muy bien Posicionado Gracias Muy bien posicionado Eres querido Has tenido un éxito Extraordinario Pero a partir de eso Que va a ocurrir El año que viene Yo siento que la gente Te va a ver De otra manera Edy Ese Si se quiere Homenaje A Javier Solís Esa superproducción Que ustedes acaban De hacer en México ¿Qué significa para ti? Oh medio Superproducción Para mí Es una superproducción Para Juan y Nelson Records Para todos ¿Por qué? Hay una gran inversión Ahí Se apostó a eso Hay una gran inversión Una gran inversión Incluyendo en los videos Que se están haciendo Y todo Que se van a hacer En febrero Que se van a hacer Pero en celuloide En películas Estamos hablando Iván De Edy Herrera Tributo Vaya anotando Tributo a Javier Solís A Javier Solís Y más ¿Por qué el más? Son 10 temas de Javier Solís De los 10 De los más grandes Éxitos de él Eh Producidos Y arreglados Con una onda nueva Moderna Por nada más Y nada menos Que Jorge Avendaño Uno de los más grandiosos De los últimos 15 20 años Productores latinoamericanos Vuelveme a querer ¿De qué hizo Cristian Castro? Eso Acaba de grabar hace días El placer de Domingo Allá en los mismos estudios Y porque hay dos temas de él Hay dos temas de Jorge Avendaño Letra y música de él Con posibilidades Lo digo Sí Revela Que pudiesen estar incluidos Que pudiesen estar incluidos En una novela mexicana Porque Jorge Avendaño Es responsable De 60 De las tantas novelas Más importantes Producidas por Televisa De Televisa de México Ah, por las dos cadenas Sí La canción Letra y música Y todo de realidad Para el que no sepa Quien es Jorge Miren esto Bien Para los pocos Que no sepan Quien es Javier Solís Miren esto En tu pelo tengo yo El cielo En tus brazos El calor Del sol En tus ojos Tengo luz De luna Y en tus lágrimas Sabor De marea Bien Pero entonces Yo quiero que tú Me hagas un pedacito De uno de los temas ¿Cuál es el estilo Que se impregnó en ti? ¿O cuál fue lo que Jorge Te pidió Que quería que tú Transmitiese? Desde el principio Comenzando Por Jorge Avendaño Alejandro Aguirre Fue productor De Televisa Por más de 15 años Quien fue un gran Colaborador Para esta mancuerra Juan y Nelson Eddie Herrera Jorge Avendaño Tributo a Javier Solís Estamos hablando De un gran equipo En México Iván Te lo digo de verdad Yo estuve ahí Ocho días Grabando el disco Con tranquilidad Con una confianza extrema La escena Él le dejó la esencia Vamos a decir Que en un 75% Le dejó la esencia A nivel de arreglos De los temas originales De Javier Solís Y un 25-30% Fueron cosas nuevas Violines Elementos nuevos Le cambió Bueno yo escucho Los violines ahí Le cambió muchas cosas Y yo Le puse al revés Lo mío es un 75% De Javier Solís Y un 25% La esencia De esa voz De Javier Solís Repetando En un 75% Las melodías Y cada línea Original de Javier Solís Y los matices Los matices Y todo Estamos hablando De que se grabó Con lo mejor De México En términos de orquestación Cuando había un solo de trompeta Cuando había un solo de trompeta Iván Se buscó el mejor Trompetito No se escatimó Hame un pedacito De uno de los temas De la canción Déjame ver Señores Prepárense Que yo les digo Que a partir de De esa producción salir Habrá un acontecimiento Y a mí no me impresionan Las cosas Déjame ver Son 10 canciones Déjame ver Cuando he dicho Que faltabas Al llegar Y esa es una de ellas Esta ceniza Está entrega total Esta vez Ya no soporto La terrible soledad Yo no te pongo condición Que harás conmigo Lo que quieras Bien o mal Llévame si quieres Hasta el fondo Del dolor Hazlo como quieras Por maldad O por amor Pero esta vez Guau Guau Esto será maravilloso Así que pendiente Miren Mira vamos Esos señores Yo escuché un pedacito De eso Y quedé impresionado También tenemos La opinión De Nelson Estevez Vamos a caminar un ching Y vamos a montarnos En los botecitos Que hombre Y el café Que venga el café Peleando aquí Después que el tiempo Hace una inversión Y vienen a pelear Y nunca se han tirado No se han tirado Pero han peleado Porque yo me imagino Que muchos invitan Aquí para reconciliación No se han tirado No se han tirado